Presenta Barraca Maldonado, gente que cumple. Y que a pesar de esos kits que realmente iluminaban en algunos casos a Giorno, los pilotos y los copilotos tuvieron algunas dificultades para recorrer este tramo. Además habían pilotos que nunca habían corrido de noche, pilotos que debutaban justamente en este rally de Flores-Durana y por lo tanto se les hacía más complicado. Pero una linda novedad, una nueva forma de comenzar un rally que lo aplaudimos de parte de nosotros. Sin lugar a dudas, además finalizando dentro del hipódromo de Trinidad, donde a pesar de una noche gélida realmente, mucha gente se dio cita. Algunos casos de pilotos que llegaron para subirse al auto y largar, que incluso ni siquiera pudieron escribir la hoja. En el caso de Rodrigo Ceballos, que la escribió Sebastián Dota, ni siquiera tuvieron tiempo de repasarla. En el caso de Rodrigo, en el caso de Nicolás Aguirre, también con Jorge Aguirre, la misma situación. Es decir que venían con algún metro de desventaja en cuanto a lo que era el inicio de esta rally. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así arrancaba entonces esta rally de Flores Durazno. Esto en el hipódromo de Trinidad, donde finalizaba la prueba especial número 1, la Pedrera, de 10 kilómetros y medio de extensión. Y que, bueno, registraba el cierre en esta parte, con este vuelo de alguna manera casero, fabricado allí, para darle un poco de emoción. El pasaje de Rodrigo Ceballos, Martín Canemba, aquí Juan Pablo West, le tocaría el turno ahora a José Levy. Y varios autos que se pasaron en lo que era la entrada a la calle de este hipódromo, como fue el caso de Juan San Martín, que, bueno, unos metros más adelante frenó, marcha atrás, ingresar por donde estaba marcada la portera, que era realmente muy difícil. Aquí lo tenemos a Pancho San Martín. El turno de Gabriel Beltrán, que entraba roto ya al hipódromo de Trinidad, con la suerte sellada para lo que sería este fin de semana. Aquí lo vemos en, obviamente, un accionar muy lento, el piloto de Tararinas, navegado por Daniel Revenga, y que harían, esto que explicaba Robert en la presentación, presentarse, tanto el día sábado como el día domingo, aunque no corrieron, para, con este nuevo formato, poder permanecer vigente y, de alguna manera, también llevarse a algún punto. Exactamente, lo que le pasaba a Gabriel Beltrán, rompía la tercera velocidad, increíble, no tiene suerte este año, problemas de salud que tuvo, más algunas roturas, la verdad que no anduvo bien. Como veíamos a Alfredo Lago y Gonzalo Piana, también a Fernando Zornava, Gustavo Prudente. Que ya mostraban problemas en este superespecial, en este tramo abierto que terminaba en el hipódromo, con el acelerador trancado a fondo. Exactamente, y aquí la gente de Pando, de Santiago Sicluti, Wilson Correa, que establecían ya el primer tiempo para esta prueba especial. Eduardo Capella había entrado y ya se había quedado, apenas ingresaba al hipódromo, navegado por Leo Fernández, el turno de Diego Elola, que lo vemos en este subadero impresa, con Victoria Canoñero, y Fernando del Préstito, que también se había pasado en la entrada a este hipódromo. Fernando del Préstito, que cambiaba de preparador, ahora ha ido a otro, a alguien que ya lo conocemos, porque estuvo trabajando con el auto de Peruelo Pereira, Von Sander, que es el preparador. Acá tenemos a Fernando González, Pablo Rodríguez, que marcaba en el segundo tiempo dentro de la RC2 Nacional, y la gente de 33, Javier Castiglioni, Sebastián González. Y luego le quedarían con el motor, ¿no? Tendrían problemas y abandonarían. César Reyes, otro que se pasó en la entrada al hipódromo, pasando aquí frente a nosotros, navegado por Pablo Vieito. Este veterano que sigue en competencia y que sabemos que tiene un Subaru ya casi pronto para hacerlo debutar. Y bueno, acá la gente de Andrés Fontana, Diego Fontana, los hermanos Fontana, haciendo su carrera con este Ford Focus. ¿Qué frío que hacías anoche en el hipódromo? Impresionante. Frío y caía un rocío, un sereno bastante bravo, que bueno, nosotros estuvimos aquí afuera y vos también, lo sufrimos. Ellos iban muy calentitos adentro, te puedo asegurar, ¿eh? Bueno, Jorge Galo, Nicolás Larrama, cuando me bajaban la ventanilla para hacerle la nota, salía calorcito, una gana de meter las manos ahí adentro. Fernando Puyol, Joaquín Varela. Y ahora tenemos a Guillermo Arrieta, Federico Arrieta, que marcaban en el primer tiempo el mejor registro dentro de la RC4. El segundo había sido el de Fernando Puyol y Joaquín Varela. Gran duelo dentro de la categoría entre Fernando Puyol y Guillermo Arrieta, otra vez sacándose chispas hasta la última prueba especial. Impresionante. Fue una definición impresionante. Bueno, aquí vemos a la gente de Durano. Henry Anzalá, Andrés Colcini, también marcaban el primer tiempo, pero en este caso en la RC5. Hugo Correa, Rodrigo Arviza, siguen sin tener mucha suerte esta gente. Me gusta cómo andan, andan muy bien, muy rápido, pero la verdad que no han tenido la liga suficiente. Fernando Taleta, hombre de tres a Icardi, haciendo su carrera, divirtiéndose y estando muy contento. Y para ello, estar dentro del rally es muy importante. Jorge Alfaro, Marcelo Delgado. Nos vamos para los pagos de ellos ahora, el rally de Río Negro Jun. Mucha oscuridad allí en esa noche, nosotros asistidos por las luces portátiles, mientras vemos a Rodrigo Dios, que pasaba con este 206, que tendría un vuelco durante el fin de semana sin consecuencias para ellos. Nicolás Aguirre y Jorge Aguirre, otra tripulación que también se pasó en la entrada a este hipódromo, era una boca de lobo realmente más allá de lo que decíamos del kit de luces. En la velocidad también se les pasó a varios el ingreso al hipódromo. Sí, sí, y qué linda lucha tuvieron con Fernando Cáceres. Ahora vemos a Ignacio Garriol, Gonzalo Guillén, lo vieron muy bien, perfecto. Tienen un auto que rende bien y además ellos lo llevan muy bien. Fernando Cáceres, Andrés Rasquín. Fernando Cáceres estrenaba nuevo copilote y lo hizo de muy buena manera. Incluso llegaban a ganar alguna prueba especial. Fabián Berriel, Horacio Herrera. Con el Chevrolet Celta. Había mucha gente en las tribunas del hipódromo y Tujangó ahí en Trinidad. Que también el apagón estuvo presente, ¿no? En determinado momento se cortó la luz, quedó realmente oscura, salvo las luces de los autos y las portátiles de más motos. Realmente debe ser otro tipo de espectáculo. Bueno, veíamos a Julio Durán y Gonzalo Ferrari, ahora a Diego Vici con Fabián Coppola. Ahí estamos con el hipódromo apagado, ahí viene Patricia Pita. Patricia Pita con Francisco Grignola. Iban con una caja estándar que no les permitió rendir todo lo que ellos querían. Leonardo Poblete, Darcy Freccieri. Nicolás Tejera, Aníbal Abadí, Colán Chevrolet Corsa. No lo veía bien. Y acá viene el turno de Javier Braid, que fue excluido, pero por el error de no respetar una figura. Después del vuelo tenían que pasar entre dos palos demarcados con cinta amarilla. Pasaron por afuera con consecuencias, porque allí quedaron, allí rompieron. De todas maneras, Bruno Escudero levantó el capó y terminaron la prueba acelerando de afuera. Eso no está permitido, pero la primera falta que cometieron fue el no haber respetado la figura, no pasar por donde debían pasar, y ese fue el motivo de la exclusión. Entonces, pasaba Javier Braid con Bruno Escudero, Marcelo Oroza con Raúl Révola, Juan Pablo Pereira con Hamilton Barreto, y el turno para debutantes en el auto que era de Martín Galareto. Hablamos de Enrique Candiota y Nicolás Candiota. Es una tripulación de Tacuarembui, según lo que nos manifestaron. Su deseo es continuar dentro del rally. Ahora vemos a otro debutante, Andrés Burgueño, Joaquín García, con este Volkswagen Gol 305. Y por último, Alejandro Escarone, ahora junto con Julio Torres, con este Peugeot 205, finalizando esta prueba especial. Y a pesar de que no tenía mucho sentido filmar en lo que era el pasaje de los autos por el camino abierto, sí estaba muy bueno esto de una especie de finalización en superespecial dentro del hipódromo. Sí, le daba otra tónica y la gente que fue hasta ese lugar, como tú decías anteriormente, una noche muy, muy fría, pudo ver de otra manera girar, que siempre llama la atención, las luces, todo ese entorno llama la atención y bueno, fue un lindo espectáculo. Y bueno, ya vamos al próximo bloque donde vamos a tener ya Diurno. Claro, claro, tramos abiertos con luz natural después de esta pausa. Presentó Barraca Maldonado, gente que cumple. ¡Gracias!